¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? ¿Cuántos likes para el siguiente aquí en el que en vivo? 600 likes y todos suscritos con la campanita ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, madre mía, hermanito! Una cosa para, para, hermanito, antes de entrar a casa Hermanito, que no hemos conseguido ningún regalo para Rubio y es el día de su cumpleaños ¡Oye! ¿Ahora qué lo dices? ¿Por qué no le regalamos tu coche del Rocket League, hermanito? Me ha costado 500 pavos Ah, claro, oye, pero hermanito, no seas egoísta que también se merece un regalo el hermanito Rubio, rata ¡Mira, mira, mira, Nitro! ¡Eh! Pero hermanito, que no te vayas para allá que tenemos que ir para casa, rata A ver ahora, como le explicamos al hermanito que seguro que sigue durmiendo que no traemos regalo para él, hermanito el día de su cumpleaños Dime, ¿qué pasa? Tengo una idea ¡Uy! ¿Una idea? A ver, pues dímela, hermanito ¿Y si le regalamos un dinosaurio? Yo creo que le deben gustar ¡Hermenito! ¡Acabas de tener la mejor idea de todas, hermanito! ¿Por qué no nos has dicho? O sea, ¿por qué no me has dicho eso antes cuando estábamos buscando allí en el centro? ¡Hermanito, tío! ¡Se me ha olvidado! ¡Joder, pues es una buenísima idea! Bueno, pues ya que estamos aquí, hermanito vamos a despertarle que mira, está en mi cama A ver, le tiraré una granada desde aquí porque está en mi cama sin mi permiso pero sinceramente ya que es su cumpleaños le voy a dejar Hermanito, porque tenemos 50 furgonetas ¡Y coches! Es verdad, tenemos muchas furgonetas ¡Y uno encautado! ¡Eso de rubio! ¡Estamos de suerte! Sí, sí, eso de rubio, de la policía Bueno, hermanito, entramos a casa lentamente sin que nos escuche Vamos a darle una sorpresa, ¿vale? Mira, mira cómo ronca el puerco Pues hermanito, vamos a ir a la habitación Le vamos a asustar, hermanito Y le vamos a asustar, le vamos a decir 3, 2, 1, felicidades Vale, vale, hermanito, vente, vente, vente Oye, pero una cosa ¿Por qué no hay techo? Hermanito, ¿qué habéis hecho anoche? ¿Qué no hay techo hoy? Porque aquí pasó algo El hermanito Banana lo rompió Ah, bueno, sí, claro Tú siempre le echas la culpa al hermanito Banana, ¿eh? Pero hermanito, ven, ven, ven Lentamente, lentamente Cuidado, cuidado Vale, a ver, no nos ve, hermanito Vale, a la de 3 Le decimos felicidades, hermanito ¿Vale? ¿Estás preparado? Vale, vale, vale Vale, venga 3, 2, 1 ¡Felicidades, hermanito! ¡Hermenito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Que se ha caído! ¡Uh! ¡Que se ha caído de la emoción! ¡Felicidades, hermanito! ¿Qué tal estás? ¡Hermenito, feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Que me caigo! Me sorprende que eso ya había acordado, ¿eh? Siento vosotros Hermanito, si me acordaba Si nos lo recordabas toda la semana, rata ¿Cómo nos vamos a acordarnos? El año pasado, hermanito, no os acordasteis, ¿eh? Pero porque no estabas aquí Estabas estudiando ¿No te acuerdas? No nos vayas a echar a nosotros la culpa Bueno, a ver, hermanito Toma tu regalo, hermanito No teníamos mucho dinero para traerte Solo tenemos esto De lo que me quedó de tu bucha Toma, hermanito 50 de madera Que no me llega ni... Toma un poquito más, hermanito Toma Hermanito, le estás regalando O sea, el hermanito Augustin Te está devolviendo tu propio dinero Porque ese lo agarró de tu bucha, ¿sabes? Tienes trabajado muy fuerte Bueno, hermanito Vamos dentro Vamos dentro Que te tenemos que preguntar ¿Cómo quieres la tarta de tu cumpleaños, hermanito? Que a ti te gustan muchos sabores Y tienes que decidirte Sí, sí, la tarta Hermanito, a ver Súbelselo A ver Por cierto Eh... Arbustín Dime ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay tele? Arbustín ¿Qué habéis hecho con la televisión? Pero, hermanito No lo habrás vendido Para comprarle... Para... Madre mía, hermanito Mira, mira Lo que me han dado a la tele Eh, pues esto me lo llevo yo Para comprar otra Hombre, y tanto Sí, hombre Me han dado... Lo he vendido en segunda mano, hermanito Me han dado un cuarto de dinero Bueno, siéntate Hermanito Rubio Siéntate A ver A ver, hermanito Mira, te pegaría, ¿vale? Pero... Porque estabas en mi cama Y ya sabes que no se puede subir en mi cama Pero bueno Te lo voy a permitir Porque es tu cumpleaños, ¿vale? A ver, hermanito Ya que no me habéis regalado nada Déjame por lo menos dormir en un buen colchón Es que no había dinero, hermanito Hemos buscado regalos baratos por toda la isla Pero es que no hay nada Está carísimo Todos desde la nueva temporada, hermanito Carísimo Oye, Arbustín Ven para acá, rata Espera, espera Que ya que vamos a hablar de la tarta ¿Qué estás haciendo? Vale, aquí está A ver, hermanito Que vamos a ir ahora, hermanito Yo soy... ¿Qué pasa? Yo no soy pidiohueño ¿Qué es eso? Que no le den más alma Que no le gusta Que le empatífico A ver, hermanito Vamos a lo importante Vamos a ir ahora, Arbustín y yo Al supermercado, ¿vale? Y nos tienes que decir ¿Qué tarta quieres? ¿De qué sabores o qué, hermanito? A ver, el presupuesto Que para comprarla son 20 de madera O sea que muy cara Tampoco puede ser Tiene que ser pequeña A ver, pequeña Uf Sí, hermanito A mí me gusta el chocolate Con la nata Apunta, Arbustín Chocolate, nata Sí, sí, sí Eso que llevan las tartas Que son como cosillas así Rosas y rojas por encima Que eso no me da mucho asco, ¿eh? Lo del roscón Ah, fruta escarchada Eso no me gusta Vale, no te gusta Entonces apunta con fruta escarchada Fruta escarchada No, no, no Nada, pero hermanito Me parece que con el dinero que tenemos No pisa nada más O sea, le traemos un cupcake y ya está Le traemos una magnanela y ya está Porque no nos va a dar para nada Un cupcake con una vela, hermanito No, una magnanela Yo el año pasado cumplí 80 años ¿Tú cuántos cumplas este año, hermanito? Sí, yo es que soy un oso primitivo O sea, soy de la edad media Yo compro 19 Ah, oh, ya eres mayor de edad, hermanito Puedes conducir Bueno, en realidad conducimos todos Yo fui mayor de edad hace... Yo tengo 636 años Sí, hermanito, claro ¿Tú has visto los árboles de los parques Que son con un troncón? Hermanito, pues Arbustín proviene de ahí, hermanito Proviene de ahí Tiene 600 años, mírale Por eso nos cuesta mucho agarrarle No podemos levantarle Porque pesa mucho, hermanito Tiene raíces en el suelo Bueno, bueno Bueno, que se ha caído, chaval Que rompa el suelo Bueno, a ver, hermanito No vayas a salir, ¿vale? Vamos nosotros solos a comer una tarta Que sea sorpresa un poco, ¿vale? Yo voy a dormir otro rato Eh, vale Vale, voy a dormir Sí, sí Vale Agustín, ¿qué te pasa? Adiós, hermanito ¿Qué pasa, hermanito? Mira, baja Corre, mira esto Mira, hermanito Está vibrando Míralo Bueno Cuidado Ya está Madre mía, hermanito Qué potencia Ten cuidado Cuidado que lo matas En el día de su cumpleaños Perfecto Pues conduce para Ciudad Comercio Hermanito, que tenemos que... No, si al final lo mata Vámonos Adiós, hermanito Vamos a por tu tarta Vale, hermanito Agustín A ver, ahora llega El momento del plan Más complicado ¿De dónde vamos a sacar Un pinche dinosaurio, hermanito? ¿Qué vamos a hacer ahora? Madre mía Hermanito, primera por carne Eh, vale Primera por carne Tienes toda la razón Pero, hermanito ¿Y una cosa tarta ¿Le vamos a llevar? Porque, porque claro Ya le hemos dicho Que la vamos a llevar tarta Eh... Uy, si nos vamos mejor Que el Lambo, hermanito Así más rápido Vamos, vamos A ver ¡Ostras! Me meto el Lambo Ni nada ¡Aaah! ¡Oh, Lambo! ¡Aaah! ¡Aaah! Madre mía, hermanito He tenido una alucinación ¿Sabes qué ha pasado, hermanito? Soñaba Que íbamos a repostar El Lamborghini Y que explotaba todo, hermanito No sé si habrá sido Una alucinación o qué Pero, hermanito Baja del coche, ¿no? Hermanito Que aquí no podemos Entrar con el Lambo Que se nos queda encallado Mira lo que pone aquí, hermanito Las vacas, hermanito Las vacas Uy, es verdad Pero aquí no hay vacas Hay jabalíes Y gallinas ¿Será que vayan a poner vacas, hermanito? Mira, aquí hay un cartel Ojalá Bueno, no lo sé, no lo sé Vale, hermanito Lo conduce para adelante Venga, si tú dices que sí se puede Vale, a ver Habíamos dicho que necesitábamos carne Para domesticar Un velociraptor ¿Verdad, hermanito? Sí Habías dicho eso ¿Y cómo lo llamamos, hermanito? Eh, no, no, no El nombre se lo tiene que poner él Hermanito Que para eso es un regalo ¿Qué nombre crees que le va a poner? Yo creo que le va a poner calvo O algo así, ¿eh? Seguramente Yo creo que le va a llamar Posiblemente O Rubio Rubio Junior No, Tonti Es su mascota de la espalda, hermanito Vale, aquí está ¡Cuidado! ¡Cuidado! Toma ¡Hala! Ha salido volando el puerco ¡Hola, puerquito! Eh, a ver, hermanito Aunque me dé pena, ¿vale? Ostras, cómo ha sonado Cuando lo matas, ¿eh? Qué miedo Mira, hermanito Y hay una gallina También ¿Por qué no probamos ya de paso Y probamos a ver si se puede alimentar Un dinosaurio con una gallina? Yo creo que sí Me parece buena idea, ¿eh? Pero ¿dónde hay dinosaurios, hermanito? Pues había por aquí, ¿no? Por esta zona Si no me equivoco, hermanito Tiene que haber por aquí ¡Hola! ¡Dinos! Yo creo que tiene que haber Hay una gallina Hay muchas, hermanito Eso no es una gallina Soy ciego, hermanito Hermanito, hermanito No es una gallina Está ciego, tío Es un arma A ver, hermanito Hay que encontrar dinosaurios Siempre es un reto Ah, ya me acuerdo dónde había ¿Te acuerdas dónde los encontramos El otro día, hermanito? Ahí arriba, tú Donde está el puente ese raro Que los encontramos ahí Después de ver Me acuerdo En la catarata Pero vamos a ir Vamos a ir hasta ahí Con la maldita gallina esta Que va toda lenta Mírala ¿Te imaginas que me pone un huevo En la cabeza, hermanito? Me va a poner un huevo En la cabeza, tú Hay que ver lo que hay que hacer Para un regalo para el hermanito Espero que nos lo agradezca, ¿eh? Porque nos lo estamos currando, la verdad Bastante currado, tío Le gustaría mucho, hermanito Una gallina ahí adelante Ah, no A ver, pero una cosa Él te ha dicho alguna vez Es que yo no sé Yo no me acuerdo si me lo ha dicho Él te ha dicho que le gustan los dinosaurios, hermanito Sí, sí, sí Porque como no le gustan Ah, vale, sí le gustan Vale, vale, vale Entonces, perfecto Mira los huevos, hermanito Yo lo que... Sí, los huevos ya que estaban abiertos desde hace tiempo Lo que yo me imagino O sea, lo que yo pienso, hermanito Es que donde le eches va a meterlo Porque ni siquiera tiene habitación para él ¿Cómo va a meter un dinosaurio? Va a estar el dinosaurio por ahí por casa todo el día No, estará en tu habitación, hermanito Porque siempre se duerme Pero ¿cómo es mi habitación? Hermanito, en mi habitación no puede entrar ningún dinosaurio Que me asustan a mi Mike A mi perrito Hermanito, ¿y si hacemos una capa mejor? Por si acaso no nos da la carne Es verdad, hermanito Podría ser, ¿eh? Vale, vale Lo voy a hacer Ostras Hermanito, pero la hemos cagado Hermanito, que no estamos en el mismo equipo Hermanito, me va a atacar Vale, pues yo voy a tu equipo Dímelo, hermanito Hay un dinosaurio ahí, creo, ¿eh? ¿Dónde? He visto algo detrás de la piedra Que no, hermanito Que no hay nadie O ha sido un pez Hermanito, a ver, te digo mi equipo, ¿vale? A ver, mi equipo es el equipo 3, hermanito El equipo 3, ¿vale? Espera, espero que no pierda la capa ¡Suéltala! ¡No! Que no la pierdo, hermanito Que no la pierdo Ah, vale, vale, vale A ver, voy mirando por aquí Hace tú Vale, vale Voy mirando por aquí Ah, mira, era un pez Que había saltado y pensaba que era un velociraptor Madre mía, estoy ciego, hermanito Estoy ciego, tío Vale A ver, por aquí se supone que debería haber De hecho, aquí fue donde los encontramos el otro día ¡Dinosaurios! Hermanito, estoy muy lejos ¿Cómo que estoy muy lejos, hermanito? Pues ven aquí Que no quiero estar solo, ¿eh? Me ha aparecido un acantilado Bueno, ven aquí, hermanito Que no quiero estar solo Porque se me aparece ya uno, ¿eh? Voy para allá Hola Vale, si es la casa esta que dice que es del sheriff Este Voy a campo, hermanito Una otra gallina y no hay dinosaurios, tío ¡Qué asco, hermanito! Tiene que haber, hermanito Si el otro día nos encontramos aquí Ya, pero no hay, ¿eh? O se habrán ido a otra parte o algo, hermanito Porque Los mató el hermanito Hermanito Banano Que les estaba dando carne y los ha ayentado Los mató luego, hermanito Claro O sea, es que el Banano Ah, por cierto, el Banano no va a estar en el cumpleaños del hermanito ¡Rubio! ¡Qué mala gente, chaval! Se ha escapado, hermanito Lo ha visto por la mañana Se ha ido con su novia a Banana Seguro, segurísimo Uy, hermanito, otro Rambo Escucha, yo creo que voy a tirar la gallina ya, ¿eh? Que le den por saco, chaval ¡Adiós, gallina, abuela! ¡Uh! Que la tiro por la montaña, chaval Vale Eh, hermanito Y si hacemos un corte, no A cámara rápida Que a mí me encanta poner la cámara rápida Para ver si encuentro uno Porque es que si no vamos a tardar la vida ¿Qué te parece eso, hermanito? Vamos, vamos Así tardamos menos Vamos, vamos, vamos Cámara rápida ¡No es un pájaro! ¡No es un avión! ¡No es un velociraptor volador! ¡Es Javi Max volando! Hermanito, me has dicho que aquí habas encontrado uno ¿Dónde estás? Vale, y abajo ¡Ya abajo! Perfecto ¡Ah, hermanito, que te va a comer! ¡Que no, que no! ¡Es verdad, es verdad! ¡Cuidado, cuidado! Toma la capa ¡Oh, que se me ha roto! Se te ha roto, hermanito Vale A ver, el plan es el siguiente, hermanito Tengo que equiparme la capa, ¿ok? Y para poder domesticarle Tírale carne por si acaso, hermanito Ya que tenemos de sobra, ¿vale? Ya tira carne ¡Me la pongo! ¡Dale, hermanito, dale! Voy para allá, voy para allá Se la está comiendo ¡Domar! ¡Pero no te muevas, sinvergüenza! ¡Oye! ¡Hermanito! 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 Tienes que irte, hermanito Tienes que irte Vale ¿En serio? A mí no me ataca Sí, tienes que irte Porque si no, te va a morder a ti Hermanito O te tiro la capa Para que te la pongas, hermanito No, porque se te rompe Creo que lo han solucionado Ah, vale Pero, hermanito Está loquísimo el dinosaurio ¿Va solo a por ti? ¡Qué rata que es! ¡Vete ya! ¿Y si me subo dos mil pisos, hermanito? Pues puede ser que no te detecte ¡Ostras, te rompe la estructura! ¡Tiene dos mil de IQ! Oye, dinosaurio Deja a mi hermanito tranquilo Que esto es por una buena causa, ¿vale? Ya me he escondido ¡Oye! ¡Dino! Hermanito, no para No para quieto No sé, no me deja domarlo No sé qué pasa ¡Oye! Hermanito, ¿qué está oyendo de mí? Madre mía Hace falta comida igualmente creo, ¿eh? ¿No tenías tu comida, hermanito? No, yo no tenía, hermanito A ver Ostras, pero como suelte Como coja un arma ahora, hermanito Me va a disparar, ¿eh? ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Pesca, hermanito! Necesitamos comida ¿Dónde ha ido? No me lo creo, hermanito Que lo he perdido ¡Pum! Escopeta, hermanito, tío Me tocan ser los copetas ¡Hermanito, que lo he perdido de vista! Un pescado ¡Allí! Vale Madre mía, qué susto, chaval Pensaba que se había ido Vale, a ver Hay que domésticarlo rápido, hermanito Al parecer parece que está ahora Tranquilo Voy a acercarme Tienes que ponerle varios filetes, hermanito ¿Vale? Varios peces Igual si voy agachado Nah, es que es imposible ¡Ahora, hermanito, ahora! Vale, vale, vale Joder, es que se mueve y no puedo ¡No! ¡Hermanito, es imposible! ¡Se mueve! ¡Hermanito, no se puede! ¡Hermanito, le he tirado cuatro pescados! Pero, hermanito Es que se los tienes que tirar muy juntos Porque si no... ¡Buuu! ¡Que te muerde! Me mata, hermanito Me mata Hermanito, es que se los tienes que tirar muy juntos Vamos a hacer una cosa Hermanito, vamos a subir a un sitio alto Te doy la capa y lo intentas tú Y yo le tiro los pescados Verás como no se puede Es imposible O sea, hay que tirárselo súper cerca ¡Hermanito! Si no, no se puede Toma Es imposible Es verdad, se te quita Ya lo han arreglado ¿Dónde está? Eso digo yo ¿Dónde está? Hermanito, se ha ahogado Míralo, está ahí ahogado Ah, vale, está ahí ahogado Vale, intenta... ¡Oh, está bugeado! Creo que es su momento, hermanito No, no me deja O sea... En el agua no deja ¿En serio? Hay que sacarlo Verá que se ha bugeado, hermanito Hay que romperlo Está bugeado Que cuidado, no le piques, ¿eh? ¡Ya viene! ¡Que viene por mí! Hermanito, cuidado, cuidado Yo no tengo comida Voy a conseguir algo Voy a conseguir algo de comida, hermanito Me alimenta sin círculo Vas a ti, hermanito Vete ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que mira cómo va, hermanito! ¡Que va volando! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡El monstruo del lado, Nesh! ¡Uh! Hermanito Tengo miedo Hermanito, voy a hacerle suelos ¡Es que lo ahogo! Hermanito, ten cuidado Que al mirar no lo cargamos Chaval Al mirar no lo cargamos Pesco rápido ¿Vale? Rápido, pesca ya Hermanito, está bobo el dinosaurio Este dinosaurio está tonto Y me da un arma Y me da un arma, chaval ¡Qué asco! Eh, ahora, ahora, a tomar ¡Lo tengo, hermanito! ¡Oh! ¡Menos mal! Vámonos para casa Hermanito, madre mía Ha costado esto la vida, tío La vida Espérate que no sale, hermanito Espérate que no sale Espérate que no sale, tú No me lo puedo creer Hermanito, esto es muy arriesgado Llevarlo a esta casa ¿Por qué no llamamos por teléfono Hermanito Rubio y le decimos Ven a la casa del lago Que tenemos una sorpresa para ti ¿Qué te parece, hermanito? Vale Se la podemos decir, vale Llámalo tú, hermanito Llámalo tú por teléfono A ver, voy a ir yo arreglando esto ¡Hola, Dino! Vas a ser el pegado de nuestro hermanito ¡Hola, Dino! ¿Qué pasa, hermanito? Hermanito Hola, hermanito Hola, hermanito Estamos en llamada, ¿vale? A ver, hermanito Tenemos una pequeña sorpresa No, una sorpresa no Tenemos la tarta ya lista Pero hemos encontrado un sitio muy bonito Para tomarla al aire libre Vente a la casa del lago ¿Sabes dónde está, hermanito? Sí Ven aquí Eso sí, una cosa Ven rápido porque estamos impacientes Se va a derretir la tarta Ven rápido, rata Vale, voy, voy Te cuelgo, hermanito Adiós Vale, adiós A ver si viene rápido, hermanito Hermanito, hermanito Es que hay que prepararle algo bonito Es que hay que prepararle algo bonito Nos cerramos, nos cerramos Pero como vamos a cerrar ¡Eh! No me muerdas, eh Que ahora eres nuestra propiedad Hermanito, no Algo bonito me refiero Que se lo come Se sale, se sale, hermanito Se sale A ver, vamos a alimentarle un poco Para que no esté tan hambriento ¿Qué ha pasado con el pescado? ¿Lo has cogido tú, hermanito? ¿Lo has agarrado tú? No, se la ha comido Ah, vale Perfecto A ver, hermanito Esto no sirve O sea Ya viene el hermanito El hermanito rubio ¿Dónde está? No lo escucho, eh ¿Qué sirve, hermanito? A ver, voy a buscar yo algo también aquí en el cofre Vale, vale Voy a buscar algo en este cofre A ver si nos puede servir de ayuda, hermanito A ver Dame algo que sirva, por favor Nada, hermanito No hay nada, tío Un pinche botiquín que no sirve para nada Qué asco Se ha escapado Vale, está por aquí Da igual que se escape, hermanito Da igual que se escape ¿Por qué tarda tanto? Pues no tengo ni idea por qué tarda tanto La verdad, hermanito No sé Se habrá perdido por el camino Ten en cuenta también que tiene que venir desde arriba, chaval O sea, está súper lejos Pero puede venir volando con la teletransportación A ver, voy a llamar otra vez Hermanito, ya estoy ¿Dónde estás? Espera un momento No lo lances Dime dónde estás Quedamos en la casa roja O sea, en la casa amarilla Hermanito, mira Vale, voy, voy Te veo, te veo, te veo Espero que no me siga Vale, no me sigue Hermanito, mira Estoy aquí ¿Qué ha pasado? Está rotísima esta casa ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanito, que hay otro! ¿Dónde estáis, hermanito? ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Hermanito, Bustín, que hay otro dinosaurio! ¿Qué dices, hermanito? Hermanito No mires, hermanito Cierren los ojos Que tenemos unos problemas técnicos Pero si no sé dónde estáis ¡Rata, rata, rata! ¡Buah, chaval! ¡Ah, ya está, hermanito! Ya está Hermanito, ¿dónde estás? A ver, dime Hermanito, ¿estáis pescando? Eh, no, 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 no Pescando no ¿Dónde estás tú? Que no te veo, rata Estoy en el medio aquí Con una... Hermanito, ¿cómo que no me veo? ¡Hermanito! ¡Ya te veo! ¡Hermanito, mira detrás! ¡Sorpresa! ¡Hermanito! 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 Pues tu dinosaurio propio Ponle un nombre, hermanito ¿Qué nombre le pones? ¿Qué no te muerde? ¿Pero qué no? ¿Qué no te muerde, güey? ¡Hermanito, que no le gusta! ¡Hala! ¡Hermanito, pero si es tu regalo! ¿Por qué no traes esto? ¡Tú, vino! Tranquilo No, pues hermanito Porque pensábamos Arbustín me había dicho Que te encantaban los dinosaurios ¿No es verdad? Sí, velo en las películas En los juegos Pero no aquí ¡Ah! Pues feliz cumpleaños Supongo Mira qué bonito, hermanito A ver, tienes que ponerle un nombre Pero hermanito, que me muerde No, no, pero eso es porque No le has puesto un nombre Ya cuando se lo ponga Seguro que te va a tratar Mucho mejor, hermanito Mira, mira cómo le pones ¡Ah! ¡Que te ha tirado! Pero hermanito No me tires a mí también ¿No te pones a los dinosaurios, hermanito? Ah, pues sí Están llegados a la isla ¿No recuerdas los huevos Que fuimos a ver, hermanito? Pues ya han nacido Ha sido bastante rápido, la verdad ¿Hermanito, me podré dejar de tirar? ¡Qué pesado! Es que soy muy gracioso, hermanito ¡Rapidín! ¡Rapidín lo vas a poner! Hermanito ¡Hermanito! ¡Qué nombre más poco original, la verdad! El karma El karma Es que corre mucho Lo quiero llamar Forrest Gump, hermanito Eso va a llamar Forrest Gump Hermanito, eso no era una película súper antigua Míralo Sí, Forrest Gump es uno que corre mucho Mira, qué mono Pues hermanitos Hay que hacer una cosa Que yo tenía pensado hacer Aparte de la tarta Bueno, tarta es que no hemos podido comprar, la verdad Hemos estado media hora Intentando adiestrar a este tío Hermanito En verdad, bonito, eh Sí, sí, mira qué mono Es muy bonito Pero como lo doméstico No puedo, me duerme Hermanito, te he cuidado ¡Eh! ¡Te he cuidado! Hermanito Ah, ya sé lo que pasa Igual es que tienes que meterte en nuestro equipo ¿Qué equipo estás? En el equipo 3, hermanito, estamos Pero a ver, escuchadme, hermanito ¿Qué os parece si nos vamos de fiesta con nuestro nuevo dinosaurio? A la discoteca que hay aquí Y así celebramos tu cumpleaños, hermanito Mira, la discoteca que está aquí Bueno, hermanito, espérate que no sé dónde estoy Hermanito, a ver, pues supongo que aparecerás en el cantilado ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí con el dinosaurio, chaval? Madre mía, hermanito Estamos lejísimos Madre mía, hermanito Pues esto sí que es un corte, eh ¡Dinosaurio inútil, sal ya! ¡Qué pesado, hermanito! Esto nos va a costar la vida, tío ¡Ven! Madre mía, hasta llegar a la discoteca Si ve a llegar sin ganas de nada Hasta sin ganas de bailar No me estáis trayendo ¡Pinche dinosaurio, tío! ¡Qué valentísimo! Parece que va rápido, pero se para mucho ¡Vamos, Dino! Mira, con la comida sí, eh ¡Qué rata es! ¡Cómo sabe lo que le encanta, eh! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos! ¡Ya se la quito! Oye, hermanito A nosotros nos van a pedir carnet para entrar a la discoteca ¿Al dinosaurio cómo lo vamos a entrar? ¡Que hay más, hermanito! ¡No! Hermanito, hermanito ¡Hermanito! ¡Todos a una y unos a todos! ¡Una a todos! ¡Ah, cuidado! ¡Ay, me pongo a tomarme un botiquín en mi... ¿Aló? Que se está comiendo toda la carne Se está comiendo la carne de sus propios hermanos ¡Muy bien! ¡Dino, Dino! ¡Muy bien! Venga, vamos, hermanito Vamos, vamos Subimos a la gala de la discoteca Ahí está la discoteca de fiesta, hermanito La última gala de la discoteca, hermanito Pues nunca habías estado Hermanito, aquí vamos a celebrar tu cumpleaños Eso sí Vamos a colarnos de gratis, chaval Porque como nos tengamos que pagar No tenemos dinero, ¿eh? Hermanito, eso tiene pinta de ser caro, ¿eh? Eh, sí, sí, la verdad es que sí A ver, vale Hermanito, a ver si se lo prende ¿Alguna sube? No se abre, ¿eh? ¿Le pinta la carne? ¡Sí, sube! ¡Ostras, que casi se carga la carga! ¡Entra, entra, entra! ¡Hay que romper la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta loca! ¡Uh! Hermanito, está vacío para nosotros, chaval Bueno, hermanito Hermanito, ¿dónde hay zumitos? Si tuviéramos amigos Pues estaríamos aquí con ellos Hermanito, zumitos no tengo ni idea Tiene que haber por aquí Vamos, vamos, yo soy el DJ ¡Dino, tú que bebes! ¡Hala, hala! ¡Que se está comiendo las botellas de la barra! ¡Vamos, vamos, Dino! ¡El dinosaurus! ¡Uh! ¡Pum, pum, pum! Vamos, vamos, vamos A ver, Agustín Agustín, no El DJ yo Que ya tengo experiencia, tío Ponte la pista, hermanito A ver, que ponga música, chavales ¡Uh! ¡Vamos! A ver, a ver Si bailar va a ir el Dino Carne por todos lados, carne ¿Va a ir al Dino? No lo sabemos, ¿eh? Baila con el Dino Sí, sí, sí ¿O no? Ni idea Pero es que no baile eso Baila un baile ¡Eh, no! ¿Dónde va? Que nos va a romper el chinguito, tú ¡Hala, hala! Se está cargando todo ¡Mira, claro! Hermanito, ha tomado demasiado el fumito Mírale la cabeza Es verdad, la tiene rosa, ¿eh? Esa es que no quiere ¡Cuidado! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Voy a buscar bebidas, hermanito ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver... A ver... Oh, un cofre A ver qué hay aquí Nada, no hay bebidas, hermanito Parece que sabían que veníamos nosotros para joder Hermanito, qué robo Nos han quitado todos los fumitos Bueno, demasiado que nos hemos colado gratis Y encima la estamos destruyendo todo el negocio ¡Hermenito, hay zumitos! ¡Hay zumitos! ¡Que me está mordiendo! ¡Zumito, vale! ¿Cómo que te está mordiendo? ¡Zumitos, sumitos, sumitos, sumatazos! ¡Zumatazos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Venimos con la bebida! Oye, tío La estás liando todo, ¿eh? La estás liando parda, bro La estás liando parda ¡Uy, no quiere, eh! Quiere carne ¡No le gusta! A ver, si vamos al VIP Vamos a pasar al VIP arriba ¡Vamos! Mira, mira, hermanito ¡Se va a pasar al VIP, chaval! ¡Madre mía! A ver, sube ¿Ve la palia al dinosaurio? ¡Ha destrozado toda la discoteca! Todo, todo, todo Lo ha destruido todo, hermanito ¿La barra VIP es aquí? Sí, claro ¡Mira, sube, sube, sube! ¡Woohoo! ¡Vamos, Dino Dino! ¡Siéntate aquí! ¡Quién nos rompe la escalera! ¡Hola, chaval! Nos ha roto la escalera ¡Qué malo! Hermanito Hermanito, te habrá gustado tu regalo Al menos, ¿no? Sí, hermanito Está chulo Espíralo A ver, el problema es que antes Te había mordido, ¿eh? ¿Te imaginas que mientras duermes Te muerde la cara, hermanito? Y te devora todo Hermanito, le dejo fuera, encerrado, ¿eh? No, no, no Tiene que estar dentro de casa, pobrecito Que se ha quedado todo bugeado Hermanito, te estás chupando una escalera Se ha quedado todo bugeado Se ha quedado súper bugeado Me da miedo a mí que no vamos a quedar sin Dino, ¿eh? No viene ni a por la carne Ostras, hermanito, bugeadísimo está ¡Eh! ¡No me lo creo! Se ha quedado bugeado el regalo Dino Hermanito, me estás sin regalo No, 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 tranquilo Ya está ¡Vamos! ¡Eh, la solución! No, no, hermanito, vení un momento Todavía ha faltado lo más importante Tienes que pedir tu deseo de cumpleaños, hermanito Para que se te cumpla el año que viene Aquí, en la tarta Si está todo preparado Mira, hermanito, aquí tienes una tarta Que no sé si es una tarta ¡Sí, mira! ¡Es un pastel de queso! Hermito, es un queso gigante ¡Que explota! ¡Argustín! 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 ¡Has tocado! ¿Has tocado un botón de emergencia o qué? ¡No se mueve! ¿Por qué no se mueve? ¡Tabú! ¡Bueno! ¡Qué fuerza! ¡Hola! ¡Venga, que nos llevamos a la mesa! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hola, hermanito! ¿Qué viene con nosotros a la mesa? ¡A la mesa! Mira, pastel de queso, hermanito, para todo ¡Una, se lo come! Entonces, hermanito, tengo un deseo, ¿no? Sí ¿Qué deseo? Pero, o sea, bueno, dilo en voz alta Que si no, no tiene sentido Yo deseo Sí Que dejemos de ser pobres Y tengamos una caja gigante Y somos millonarios, mira Mira, mira ¡Buah, que se come los huesos! Pues, hermanito, que solo sirve para el craster A ver, hermanito Yo también pido el deseo de que dejemos de ser pobres Pero eso está bastante complicado, la verdad Es que, hermanito, ya no se puede Me estoy bañando en casa Me entra un airecillo por la ventana rota Y no puedo Y te constipan, ¿no? Pero si no me baño Toma Hermanito, pues mira Somos tontos, la verdad Podríamos haber llevado al dinosaurio así, con la caña Venga, pues, vámonos para casa, anda La caña de España Venga, hermanito, vamos a casa ¡A casa! ¡Cuidado! O sea, que me he caído, chaval ¿Qué hace? ¿Qué se ha caído el dino? ¿Qué hace? ¿Qué hace?